¿Qué pasa con Trump? ¿Qué pasa con Trump? ¿Qué pasa con Trump? Todos ellos, hermanos, tíos, primos y sobrinos, esperan llegar al país del norte que ha amenazado con no dejarlos pasar y su presidente, Donald Trump, ha ordenado el despliegue de más de 5.000 soldados, y la colocación de cientos de metros de alambre. ¿Qué pasa con Trump? 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 ¿Qué pasa con Trump?